Música Fuiste un bebé de corazón, no sé por qué era yo Me fui acolchurando, cada día amase a ti Nosotros inventamos la virtud del amor Llenarte vida y después te invito a vestir Sin decirme adiós, yo te invito a vestir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero amar en un lado el placer de mi alma Y descubrir el amor junto a cada día amas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor junto a cada día amas Hoy tengo ganas de ti